Sí, así estamos comenzando por comenzar el martes 14 en la misma reunión ordinaria de la Comisión de Presupuestos a las 11 horas donde los primeros invitados van a ser los funcionarios a las 11 los de Limas, 11 y media el EPRAC y a las 12 el IFAI. Y la segunda reunión van a ser los días miércoles, vamos a comenzar a las 10 y media de la mañana donde el primer miércoles que va a ser el 15 de agosto van a estar presentes Salud Pública y Multimedios APM. ¿La idea es hacerlo dinámico semana tras semana? Es así, está previsto para que todos los martes y miércoles estén asistiendo distintos funcionarios, ya sean ministros o funcionarios de organismos descentralizados y con el programa que tenemos realizado prácticamente vamos a llegar al 2 de octubre con el estudio del presupuesto. Seguiría terminando ahí y después se seguiría la análisis. Exacto, ahí terminaríamos con las reuniones con los del Poder Ejecutivo donde luego de eso se terminaría cerrando en el dictamen para el día 15 aproximadamente de octubre.